Hola amigas, el día de hoy les traigo otro moñito porque me pidieron otra variedad de moño pero igual de facilito para que no batallen, así que vamos a iniciar con el crochet del número 5 ya saben que si no tienen el número 5 pueden usar cualquiera variedad entre el 4 y el 5 ¿si amigas? muy bien, entonces vamos a iniciar con una cadena de 20 puntos este moñito va a estar un poquito más grande, así que vamos a hacer un total de 20 puntos en nuestra cadenita así amigas, una vez que tengan lista su cadena de 20 puntos vamos a iniciar en el punto en el segundo punto después del gancho, ¿si amigas? aquí en este puntito, muy bien vamos a iniciar con puntos medios altos y vamos a tejer uno en cada uno de los espacios un solo punto en cada uno de los espacios de toda la cadenita, así nos vamos a ir despacito amigas ups 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 ups, hasta llenar toda la cadenita de puntos, uno por espacio, un solo punto, un solo punto y una vez que tengan lista toda su cadenita, así como yo, ya estoy a punto de hacer el último punto así amigas, así les tiene que quedar, muy bien, entonces aquí siempre que finalicen suben un punto en la cadena giran y vuelven a empezar, ahora sí, aquí desde el primer punto, aquí en el primer espacio comenzamos uno, en el siguiente espacio uno, en el espacio que sigue uno, así amigas, hasta finalizar la vuelta número dos y una vez que tengan lista la vuelta número dos, ¿si? comenzamos la vuelta número tres y así amigas, miren, aquí llenan la vuelta número dos y vamos a tener un total de trece ronditas vamos a tener un cuadrito más o menos así y vamos a ir contando que tengamos un total de trece rondas una vez que tengan listas sus trece rondas, ahora sí, aquí amigas, suben un punto en la cadena y listo, cortamos ya tenemos la primera pieza de nuestro moño, esa es la primera pieza muy bien amigas, ahora ocultan todas las hebras ahora vamos a iniciar con la pieza número dos de nuestro moño que va a ser la florecita, vamos a hacer una pequeña rosita y vamos a hacer una cadena de cuarenta puntos, el mismo gancho del número cinco y vamos a hacer la cadena de cuarenta puntos, así una vez que tengan lista su cadenita de cuarenta puntos ahora amigas, miren, vamos a sostener firmemente el último punto aquí, así, y vamos a subir dos puntitos, así ahora, en ese espacio donde tenemos nuestro dedo vamos a iniciar tejiendo en puntos altos ya tenemos los primeros dos en el primer espacio y vamos a tener un total de seis llevo tres cuatro cinco y seis ya tenemos los primeros seis puntos altos en el primer espacio si amigas, ahora en el espacio que sigue vamos a hacer un punto deslizado punto deslizado en el espacio que sigue otro punto deslizado y en el espacio que sigue otra vez los seis puntos altos si, contamos uno dos tres cuatro cinco y seis puntos altos seis puntos altos en el mismo espacio ahora en el espacio que sigue punto deslizado en el espacio que sigue punto deslizado entonces esos son los pasos facilitos amigas seis puntos altos seguidos por dos puntos deslizados así hasta llenar toda la cadenita con estos pasos súper fácil ya hemos hecho esta florecita en otras ocasiones amigas así que no tienen por qué batallar muy bien una vez que tengan listos los seis puntos altos en el mismo espacio ahora sí siguen los dos puntos deslizados uno y dos en el siguiente espacio así así van a continuar hasta llenar toda la cadenita con estos mismos puntos puntos con estos pasos así y van a tener este resultado una vez que tengan este resultado se tiene que lucir más o menos así amigas y si no quieren hacer esta flor pueden hacer cualquier florecita que a ustedes les salga que a ustedes les quede hermosa la pueden hacer y miren aquí ya nada más le vamos a ir dando así vueltitas yo hice esta porque esta es la más facilita de todas las flores entonces aquí así miren ya queda lista como el botoncito de una rosa bueno ahora vamos a cambiar de gancho por uno más pequeño para hacer los resortitos de nuestro broche así amigas vamos a iniciar ahora con una cadena de 35 puntos y un gancho más pequeño si estoy usando un 425 y pueden usar un número 3 un número 4 y medio un número 3 y medio así para que el resortito no nos quede tan ancho muy bien ya tengo lista mi cadena de 35 puntos ahora miren vamos a trabajar en puntos bajos o medios puntos así y vamos a hacer 3 en el primer espacio llevo 1 2 y 3 puntos bajos o medio punto en el espacio que sigue vamos a volver a tejer otra vez 3 1 2 y 3 en el espacio que sigue otra vez 3 y así nos vamos a ir amigas 3 puntitos en cada espacio 3 3 3 y 3 1 2 y 3 en el espacio que sigue otra vez 3 1 2 y 3 en el espacio que sigue otra vez 3 1 2 y 3 en el espacio que sigue otra vez 3 1 2 y 3 y así amigas miren ya ya aquí ya se va ya se va formando este caracolito y así amigas hasta finalizar toda la cadena una vez que finalicen toda la cadena este será el resultado miren algo más o menos así les tiene que quedar y aquí ya nada más al finalizar en el último espacio vamos a hacer un punto deslizado así ya para que quede finalizado nuestro resortito subimos un punto en la cadena y miren amigas le vamos a dejar un trocito bastante largo de unos 35 centímetros así más o menos miren que quede larguito porque lo vamos a usar muy bien ahora aquí vamos a hacer un nudito doble con las hebras sobrantes así y miren la hebra más cortita esta amiga la vamos a cortar y vamos a dejar la hebra más larga así y ahora ahora si nos va a tocar darle la forma a nuestro resorte y aquí le vamos a comenzar a dar vueltitas así y así despacito despacito hasta que vaya agarrando forma nuestro resortito así amigas así damos vueltas 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 y aquí le vamos a ir acomodando acomodando para que quede bien hermoso bien hermoso y se vea super bello en nuestro moño así y así como hicimos exactamente este resortito amigas vamos a hacer otros de diferente color para que quede bien adornado nuestro moño si si únicamente tienen poquitos colores pues lo hacen de uno o de dos colores no importa entonces miren aquí me faltó este y ya nomás le corto la más chiquita así ya tengo listos entonces los resortes la florecita y la base del moño que es el cuadrito que hicimos muy bien amigas una vez que tengan listo ya todo esto ya le vamos a poder dar forma a nuestro moño ahora sí antes vamos a coser la rosita muy bien aquí como está todavía suelta pueden usar silicón amigas silicón caliente o así como yo miren con aguja y estambre aquí le vamos a dar aquí unas buenas puntadas para que quede bien bonita nuestra florecita y ya no ande este ya no se nos desbarate así vamos a dar unas buenas puntaditas y aquí nos vamos a ir dando cuenta amigas de que vayamos cosiendo así miren los pétalos que la aguja traspase los pétalos de la florecita para que queden todos cosiditos y no se nos vaya a desbaratar a la hora de la hora que traigamos nuestro moñito puesto así muy bien una vez que ya le hayan dado unas buenas cosiditas aquí le vamos a dar un nudito para que ya no se nos desate le vamos a hacer una ups un rematito aquí y miren vamos a dejar esto pendiente así porque lo vamos a usar más adelante entonces miren ya vamos a tomar nuestra base y nuestros resortes ahora miren aquí vamos a tomar todos nuestros resortitos así y miren vamos a darles unas pequeñas vueltas aquí para que el estambre quede unido y podamos hacer un nudo así hacemos un nudo en esta parte amigas así miren de esta forma con cuidadito para que quede el nudito aquí y así ya van a quedar nuestros tres resortitos juntos y ahora sí vamos a hacer un abaniquito con esta pieza para formar nuestro moño y vean ahora sí ya está el moñito aquí listo ya le damos su forma y que nos quede bien centradito para que se vea uniforme y ahora sí miren aquí le vamos a dar unas vueltitas así con ayuda de nuestros resortitos por eso les dije que estas hebras deben de ir bastante largas para poder hacer esto para poder formar el moño aquí y nos sirva y así vean ya queden unidas al moño le damos aquí unas apretaditas aquí miren le vamos a separar las hebras para poderle hacer otro nudito así le damos otra apretadita y otro nudito y así amiga ya va a quedar listo nuestro moño y bien hermoso que se va a ver una vez que ya tengan esto listo cortan las las hebras sobrantes acomodan sus resortitos ya está casi listo nuestro moño ya está ya nada más le falta la rosita del medio por eso les dije que dejaran esto pendiente porque miren aquí nos va a ayudar esto a cosérselo aquí aquí se lo vamos a coser entonces iniciamos por aquí y le damos unas buenas puntadas que quede bien apretadito amiga así para que no les quede este flojito ni guango entonces aquí le vamos a dar unas cosiditas unas apretaditas y unos nuditos así amigas vamos a dar aquí una puntadita por aquí y ven así bien apretadito para que no se nos caiga amigas y para no andar batallando si y si tienen el silicón pues más fácil nada más le ponen un poquito de silicón y listo amigas pero para que para que vean que no se necesita tampoco el silicón con nuestro material nuestro estambre nuestra aguja podemos hacer estas hermosas manualidades y queda bellísimo nuestro moño va a quedar hermoso amigas para poder adornar diademas broches cortinas manteles canastas todo lo que se nos ocurra amigas lo podemos usar en donde sea muy bien ya quedó listo y vean que hermoso se ve quedó precioso y ya nada más en la parte de atrás le ponemos su broche esto lo vamos a usar como broche de cabello así que vamos a poner su broche las amigas que quieran aprender a tejer el broche a cosérselo no olviden ver el video pasado donde les muestro como tejérselo ok amigas esto se llama broche francés pero igual se lo pueden poner en diademas y en peineta muy bien amigas y miren aquí les tengo el moño mexicano para que lo hagan también para que tengan otra variedad y lo ofrezcan a sus clientes y el que acabamos de hacer super colorido y hermoso que se van a ver divinas nuestras princesas del hogar amigas y así es como luce mi princesa amigas vean divina hermosa todos los días estrenando como ven así ustedes amigas anímense a hacer este moñito que está super fácil para que tengan también gran variedad que ofrecer a sus clientes a sus amistades y para ustedes o para sus para sus princesas amigas si anímense super fácil poquito material y se van a divertir muchísimo porque luce precioso bueno amigas las espero en el próximo video no se lo pierdan les agradezco mucho muchos besos gracias por todas sus bendiciones sus saludos que me encantan amigas muchas gracias por todo el ánimo que me mandan muchísimas gracias y espero estarles subiendo videitos así de divertidos y hermosos para que se animen a tejer muy bien amigas bueno nos vemos bye bye bye